El IBEX 35 ha subido un 0,22% este viernes, hasta 8.055 puntos, aunque lo más positivo de la sesión es que ha conseguido rebotar desde los 7.921 puntos, su mínimo intradía, y ha conseguido salvar el soporte de 7.950 enteros. El selectivo ha rebotado por encima de 8.000 puntos, sostenido por las ganancias en el sector eléctrico, y tras subir un 5%, la semana pasada ha cerrado las últimas cinco sesiones con un descenso cercano al 2%. La semana que viene, lo más destacado en el ámbito empresarial serán los resultados de Repsol, que se conocerán el próximo jueves. Además, por análisis técnico, los analistas de Bolsamanía afirman que esperan la vuelta de las compras por estos niveles de precios. El primer nivel de resistencia se encuentra a los 8.260 puntos, precios que debería superar si queremos ver un ataque al nivel de los 8.439 puntos máximos anuales.